Testimonios campesinos sobre cambios climáticos Tenemos que hacer algo frente al cambio climático En este programa presentamos nuevamente a el promotor campesino Álvaro Flores Castro, de la comunidad de Topiltepec, en el estado de Guerrero Nos habla de cómo ha visto bajar la producción agrícola Y se han encarecido los productos de primera necesidad Las plagas se han hecho más resistentes Y han aumentado también las enfermedades Estos son los cambios climáticos que ocasionan Por ejemplo, en muchos de los lugares aquí mismo en nuestra región Por ejemplo, han habido largos periodos de sequías en los temporales Y eso ha ocasionado que haya pérdidas de cosechas Pero también cada año en estos temporales Ya las cosechas también ya no son abundantes Ya no son abundantes porque hay reducción de alimentos Y estamos en los tiempos en donde más se han carecido Por ejemplo, la compra principalmente de los alimentos básicos Como es el maíz, es el frijol O los alimentos básicos de los pueblos Y por eso ahorita hay un grave problema Porque hay aumento, aumento muy grande Cada día y cada día hay aumento de precios En los mercados Porque las comunidades ya no somos suficientes Para tener aún O producir Ni siquiera para el autoconsumo Otro grave problema, por ejemplo Que ocasiona los cambios climáticos También es el incremento El incremento de las plagas El incremento de las plagas En estos tiempos se han hecho más resistentes Y ocasionando también Defollaje, por ejemplo, en las plantas Principalmente los que cultivamos Maíz y frijol Y otras cosas Pero así, en casi todo lo que se produce Se tiene muchos problemas con plagas y enfermedades Y que en estos tiempos es un grave problema cultivar Porque se le mete mucho gasto Porque muchos, por ejemplo, tienen que comprar insecticidas Y otros tienen que comprar herbicidas Para controlar hierba Porque hay un descontrol Ya hay un descontrol ambiental Ya las lluvias no son normales A veces llueve temprano Y se detiene Vuelve a llover tarde Y se detiene Y así es que ya no hay Ya no hay una naturaleza correcta Ya las temperaturas son muy variables Ya el mismo productor vive en un destanteo Hasta de sembrar No se sabe que antes había una exactitud De cuándo se empezaba a sembrar en la región Y hoy ya no Hay a veces que el mes de junio es el que Llegan las lluvias Pero hay a veces que las lluvias llegan hasta Como el 20 A veces más temprano El 15 de junio Ante esta situación Don Álvaro se siente preocupado Y propone hacer algo en las comunidades Para ya no seguir contaminando Y colaborar Para mejorar nuestras vidas Y nuestras comunidades Pues me siento preocupado Ya los que entendemos un poco Nos sentimos muy preocupados en estos tiempos Que el cambio climático puede ocasionar Por ejemplo Un huracán de altísimo grado de desastre Y eso pues yo creo que ya La humanidad La humanidad Nos tiene Ya nos tiene preocupados Entonces Pero lo que podemos hacer es Hacer algo por ejemplo En nuestra propia comunidad En nuestro En nuestro Territorio donde podamos estar Hablar con los compas Hablar con los amigos Con la familia Y lo que podemos hacer Por ejemplo Nosotros Ya no contaminar Este hermoso planeta En donde nosotros estamos Porque este es Nuestro territorio Ya no contaminarlo Ya no poner tantos Ensecticidas Servicidas Ya no aplicar Tantos fertilizantes Químicos Hay que moderar También la agricultura Es necesario Ya estamos Como quiero decir En los límites De un grave perjuicio En nuestro planeta Si nosotros Como humanos Nos amamos A nosotros mismos Y tenemos amor Por este planeta Debemos colaborar Debemos colaborar Con lo que podamos hacer En nuestra En nuestra En nuestra En nuestra En nuestra colaboración En nuestros trabajos Que hagamos Por ejemplo Debemos Hacer cosas Que ya no contaminen Ni el agua Ni el aire Ni la humanidad Pues si vamos haciendo Esas pocas actividades Y esto lo vamos Compartiendo Con amigos En nuestra misma Comunidad En la región Nos vamos a estar Colaborando La solución A este problema Está en nuestras manos Aunque sea Con acciones Pequeñitas Producción Del Grupo De Estudios Ambientales Del Campo Y de la Ciudad Radio Educación De Estudios Ambientales De Estudios Ambientales De Estudios Ambientales